Usted está en pedo, nosotros llegamos a las dos, nosotros llegamos a las dos y ya está, ya está el auto acá. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece salir, salir a bailar? ¿Salir a bailar y dejar a dos criaturas ahí? No, no sé, no, pero si estamos viniendo, ahorita no va. Pero es un boliche, boludo, ¿cómo estás? No, estamos en un paro, boludo. Estamos ahí pasando un ratito. Un ratito, un ratito, estás adentro pelotudeando y están tus dos criaturas acá, boludo. ¿Eso? ¿Eso te parece a vos? ¿A vos te parece que podés hacer eso? No, yo soy madre, señora, yo soy madre. ¿Qué pasa un bolazo ahora mismo? Un ratito no se hace eso, amigo. Ni aunque sea cinco minutos. A los dos niños dejaste encerrado por entrar al boliche. Dejalo con los vuelos, con los tíos. ¿Cómo no vas a hacer nada, hermano? Estás adentro un boliche, boludo. Ya, adentro una fiesta. Llegamos, llegamos y harían tipo robando. ¿Van a ser las seis de la mañana y los niños están ahí esperándote para que salga el boliche? No, las cosas... Dejate de joder. Son dos criaturas, mirá. Dos criaturas son. No te vas a hacer nada. No te vas a hacer nada. www.lmneuquen.com No te vas a hacer nada. No te vas a hacer nada. No te vas a hacer nada.